Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir, que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir, que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Gracias por ver el video